Hola a todos mis CryptoFriends, el siguiente video en la lista de reproducción de BitsGap corresponde al menú de Signals, entonces entramos aquí en nuestro menú de Signals o señales y aquí es donde utilizamos una información de mucho valor que nos va a permitir cuando estemos empezando hacer trading sin el uso de los bots teniendo como una buena perspectiva de los pares que vemos aquí entonces para comenzar la idea siempre es colocar en esta lista desplegable los exchanges que tenemos conectados de esta manera pues no nos va a arrojar información de exchanges sobre los cuales ni tenemos saldo y de pronto hasta ni tenemos cuentas entonces la idea es aquí solo filtrar la información de los exchanges que ya tenemos conectados recuerden que la conexión la hacemos aquí en MyExchanges y simplemente se conectan los exchanges estoy en este momento en la cuenta demo para facilitar el acceso a más señales y ahorita paso a la cuenta real para que veamos como se muestra y la diferencia no es muy grande entonces como les decía aquí en el menú de Signals lo importante es pedirle que nos filtre a la plataforma las señales que tienen solo nuestros exchanges configurados en plataforma se supone que esos exchanges pues ya tienen fondos también si tenemos un exchange conectado y no tenemos fondos pues va a ser una señal que no nos va a servir entonces aquí tenemos unas columnas por las cuales podemos organizar la información con solo darle clic encima del título de cada columna yo siempre lo que hago cuando necesito hacer operaciones rápidas es filtrar o organizar la información por la columna Level esta columna Level nos está mostrando con este código de barras por colores lo clara que puede ser la señal lo oportuna que puede ser la señal y sobre todo hace cuanto fue detectada de nada me sirve tener una señal de cuatro barras verdes que es como una señal muy fuerte, muy positiva, muy prometedora si fue hace siete horas, diecisiete horas o un día la idea es tener información que nos permita tomar decisiones ya en el estante entonces aquí ya me paso a mi modo real ya le pido que me muestre solo los exchanges que tengo conectados y los exchanges que tengo conectados son estos Wobby, Kucoin, Binance, Bittrex y Gate entonces esas son las señales que me va a filtrar aquí cuando le coloco en la lista desplegable la opción Chains conectados entonces ya aquí vemos que fue detectada hace dos días la idea es primero organíceme la información por la fecha, por el nivel de esa señal y aquí vemos que las señales que nos está botando son muy viejas entonces no nos serviría para tomar decisiones aquí ya está empezando a organizarnos la información y nos está botando señales de hace un minuto mire, tiene cuatro barras verdes entonces podría tener potencial ¿qué hago yo para no perder esta búsqueda y este filtro que ya use? oprimiendo la tecla control del teclado damos clic sobre el par y aquí nos abre una solapa nueva y esa solapa ya nos la abre con el par sobre el cual estamos viendo la información ELF versus Ethereum entonces simplemente comprimiendo la tecla control del teclado y le doy clic encima él me va a abrir la ventana una subventana con el par que quiero mirar ya no lo está haciendo o la otra opción es botón derecho del mouse abrir el nuevo tab y lo cambia no sé por qué lo está haciendo pero bueno la idea es que ELF contra Ethereum lo podemos hacer o lo podemos hacer simplemente con darle clic acá ELF contra Ethereum siempre pone por defecto el par de eso es nuevo no lo estaba haciendo así ELF contra Ethereum cuando entramos a trading por defecto pone el par más transado de Binance que es el par de ellos y entonces como les decía aquí vemos ya la información de la oportunidad que es importante revisar en el menú de trading cuando estamos viendo una señal que nos botó la misma plataforma el análisis técnico realmente pues es bueno pero para mí lo más fundamental y lo más importante a la hora de abrir una posición es esta opción que vemos acá voy a darle F11 para poder ver toda la pantalla aquí vemos este recuadro que vemos aquí abajo es el resumen del libro de órdenes este es el order book aquí vemos las compras y las ventas las compras están en verde las ventas están en rojo y este cuadrito que vemos aquí que para mi gusto está muy escondido y es muy importante me muestra la tendencia de lo que va a pasar con el libro de órdenes de compra en los próximos 30 minutos aquí vemos que en el primer minuto miren este renglón se va a mantener bastante quieto en los próximos 5 minutos hay una tendencia a que el precio va a bajar porque hay una fuerza compradora bastante grande del 94% versus el 6% de la fuerza vendedora y en los próximos 15 y 30 minutos la tendencia se mantiene miren que está una tendencia bajista entonces como se comproba esa tendencia bajista hay una alternativa y es que le damos clic en esta flecha que vemos acá y le reducimos el número de cifras después del punto o de la coma y aquí vemos que hay una tendencia vendedora alta en el precio de 00026 satoshis si y en 00010 satoshis está una fuerza compradora alta por eso vemos que en los próximos 30 minutos el precio va para abajo pero más de 30 minutos hay una tendencia al alza y esa es la tendencia que el menú de señales nos está informando entonces es bueno ponerle un precio como este para la compra si yo lo quiero comprar selecciono aquí le doy clic sobre el precio verifico que esté en la opción de compra que el botón verde esté resaltado y no el rojo y aquí le pongo el monto o la cantidad que quiero comprar si si lo estoy enfrentando ethereum pues debo tener saldo en ethereum si y de esta manera coloco mi orden de compra y así funciona el menú de signals o señales entonces vuelvo a repetir lo importante acá es tener el filtro de los exchanges que están conectados para que no me bote información y yo me desgaste buscando o analizando un cuadro de un exchange con el que no cuento en mi cartera luego aplico aplico el menú del filtro en el tiempo en el que fue detectada la señal aquí vemos que hay señales de 5 días son muy viejas a veces se demora un poquito en refrescar y si yo digamos quiero estoy haciendo trading de cuidado o trading de prevención del que yo llamo de esta manera porque es un trading en el que yo enfrento una stablecoin contra una criptomoneda entonces digamos queremos sacarle el mayor provecho a esta plataforma y tengo cuenta en Binance entonces yo le digo bueno muéstrame las señales de Binance y muéstrame todo lo que tenga con el par BUSD ¿por qué BUSD? porque en el momento en que esta moneda suba por ejemplo aquí a Ergo una vez que suba y se venda me deja el saldo en BUSD y al tener una stablecoin pues de esta manera nos estamos protegiendo de una caída o un descenso del precio del activo que acabamos de revisar entonces les repito hacemos filtro por Binance y todo lo que tenga el par BUSD ¿por qué BUSD? porque esta stablecoin es la que menos comisión comisión o fee nos cobra dentro de Binance tenemos realmente dos dos criptos que nos son muy favorables en el tema de fees o comisiones son BUSD y BNB BNB o BUSD si si dejamos BUSD o BUSD nos está mostrando todos los pares contra esta stablecoin mire 12 minutos tiene muy buena señal entonces aquí con solo darle clic en INJ BUSD nos damos cuenta de cómo está el mercado yo siempre trato de ponerlo cuatro horas como mínimo para poder tener como una noción y aquí vemos que hay una tendencia clara al alza si si vemos aquí en nuestro cuadro de resumen en los próximos 30 minutos es claro que hay una tendencia bajista si hacemos aquí un filtro estos mecanismos nos sirven para comprobar tendencias si yo aplico aquí en el order book este filtro de un solo dígito después del punto o la coma pues me está mostrando muy rápidamente que hay una tendencia bajista en los próximos 30 minutos pero a más largo plazo digamos en el lapso de cuatro horas hay una fuerte fuerza compradora aquí está cambiando esto está cambiando constantemente no no es nada definitivo o sea no es no es algo infalible porque una orden se puede cerrar en cualquier momento o se puede modificar en cualquier momento pero digamos que si nos muestra como un como un promedio de la fuerza compradora y la fuerza vendedora en el libro de órdenes o en el order book este es este resumen que vemos acá entonces con base en esto pues uno puede tomar decisiones para saber si compra vende espera holdea etcétera etcétera y eso es lo que nos permite hacer este menú de signals entonces resumiendo pues básicamente la idea es obtener información de los exchanges que se tienen conectados si yo quiero trabajar solo con un exchange donde más tengo capital digamos y quiero hacerlo con un par de una stable coin para protegerme de una posible caída si filtro la información para que tenga esas dos esos dos filtros y la información que me despliegue la plataforma ya esté filtrada por esos dos campos o esos dos criterios el exchange y la stable coin entonces aquí vemos que hay una SRM contra BUSD salió hace 11 minutos la señal tiene un cambio positivo de 1.18 está en Binance el precio actual es de 2.93 y el precio detectado a tendencia es que va a subir a 2.96 para eso sirve este menú de signals y realmente es muy bueno yo lo uso o lo usé cuando recién empecé con 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 y me ayudó muchísimo a sacar operaciones muy cortas muy rápidas operaciones de menos de una hora y entonces así uno puede ir incrementando su capital para ir escalando y ir creciendo su portafolio ese es como el objetivo más importante de este menú signals y eso es básicamente lo más importante que tengo para decirles entonces resumiendo de la tabla importante detectar el tiempo al que fue anunciada esta señal el nivel estas cuatro barras en verde es que es una señal muy fuerte muy muy validada por decirlo de otra manera si y entre menos verde tenga o las líneas estén decoloradas pues menos fuerza va a tener y lo más importante es ver el tiempo al que fue desplegada si es una señal de más de 30 minutos pues realmente no la yo no no sugiero usarla es preferible utilizar señales muy frescas muy de 10, 4, 5, 15 minutos máximo porque este mercado cambia muy rápido es muy fluctuante dinámico y totalmente impredecible entonces entre más nueva o más fresca sea la señal más porcentaje de sacarle provecho vamos a tener en el próximo video pues nos vamos a concentrar en el menú de bots entonces hasta hasta ese nuevo próximo video nos vemos en el siguiente video hasta luego feliz noche chik chik